¿Sabían ustedes que quien descubrió la hidrocefalia con presión normal fue un médico colombiano? En efecto, un médico colombiano muy eminente de nombre Salomón Hakim. Gracias a él es que la ciencia descubrió que había una enfermedad como esta que muchos doctores todavía en el presente confunden con el Alzheimer. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, la salud. Con nosotros, para hablar sobre la hidrocefalia con presión normal, se encuentran el doctor Fernando Hakim, neurocirujano, líder del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y su colega, el doctor Juan Fernando Ramón, también neurocirujano y coordinador del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Hakim y doctor Ramón, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comienzo con la primera pregunta y es, se la hago a usted, doctor Hakim, como jefe del departamento, y es, ¿qué es la hidrocefalia con presión normal? La hidrocefalia con presión normal, o el síndrome de Hakim, es una entidad descrita por el doctor Salomón Hakim en el año 64. Esta es una patología muy interesante porque se parece mucho a, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pero la gran diferencia es que tiene cura. Es una enfermedad que se caracteriza por tres síntomas. El más importante es la marcha, una marcha magnética. Usted ve que el paciente camina como si los pies fueran con unos zapatos de metal y el piso tuviera imán. Le cuesta trabajo levantar los pies del piso, se llama una marcha magnética. Y le cuesta mucho trabajo hacer los giros. Usted le dice, vaya hasta la puerta y devuélvase, le cuesta trabajo devolverse. Más adelante empiezan a tener problemas de esfínteres, no controlan los esfínteres y también problemas de demencia. Ventrículos encefálicos agrandados, presión de líquidos, cefalorraquidio normal. Ah, eso ya es más adelantico. Más adelantico, ok. Estoy hablando primero de los síntomas. Los síntomas, ok. Porque es que si yo le digo a un paciente de entrada que los ventrículos grandes y puede perecer, la gente se da cuenta que, oye, mi papá está caminando mal, mi papá se orina, mi papá habla bobadas. Eso es lo que hace que el paciente venga acá para estudiarlo y encontrar los ventrículos grandes. Usted acaba de mencionar al doctor Salomón Jaquín y yo tengo que preguntarle, él tiene que ver algo con usted porque es el mismo apellido. Sí, es mi papá. Y la hidrocefalia, compresión normal, ¿nace entonces en la denominación se descubre aquí en Colombia? Sí, sí, sí. Sí, el doctor Salomón Jaquín hace, describe, porque esa es una enfermedad que ya existía, digamos, eso ya existe, pero se da cuenta y la describe, describe los síntomas de esa enfermedad. Eso fue en el año 64 y de ahí en adelante es muchas las personas que se han salvado de quedar en el olvido porque podrían haberlos catalogados como una enfermedad de Alzheimer o una demencia irreversible. Cuando usted señala que es reversible, ¿se necesita un tratamiento o hay personas que sufren de la hidrocefalia de compresión normal, no hacen nada, sino que reposan y vuelven a su estado natural de antes? No, digamos que lo que hemos hecho y lo que el doctor Salomón descubrió es que es una cosa que se puede curar, pero hay que descubrirla primero para poderla tratar. Y lo que el doctor Fernando Jaquín, con su idea de empezar este centro de cuidado clínico hizo, era llevar a cabo el sueño del doctor Salomón Jaquín, es de crear un centro especializado primero en el diagnóstico, porque si no lo diagnosticas, pues no lo podemos curar. Y luego sí, cuando ya lo logramos diagnosticar, poderlo tratar de la manera adecuada. Y hay hidrocefalia de compresión normal puras que se van a curar por completo y hay otras que tienen otra combinación de enfermedades. Pero esto como yo le digo al doctor Jaquín, cuando al principio empezamos con esto, esto tiene marca, esto tiene nombre, así como Henry Ford inventó el carro, Jaquín es marca de hidrocefalia de compresión normal y de la válvula obviamente. ¿Cuáles son las causas de la hidrocefalia? ¿Por qué llega uno ahí? La hidrocefalia de compresión normal. Bueno, y le tengo que interrumpir, hay hidrocefalia y hay hidrocefalia de compresión normal, ¿me puede decir un poquito eso para saber las diferencias? Lo más interesante es, usted veía una persona mal, le hacía un estudio y veía que los ventrículos estaban grandes, le hacían una punción lumbar para medirle la presión y todo el mundo se imaginaba que iba a tener la presión elevada y encontraban la presión normal. Entonces decían, este señor, el paciente tiene los ventrículos grandes, si es normal la presión, como se agranda algo, si es normal, era porque había perdido tejido, por eso se la agrandaron y eso se llama una atrofia. Y una atrofia es irreversible, no hay nada que hacer. Ahí es donde se describe el síndrome por un fenómeno físico que unos ventrículos se pueden agrandar con presión normal. Para los que no sepan que son ventrículos, los ventrículos cerebrales están en la mitad del cerebro, el cerebro flota en agua como un pescado y tiene líquido en la mitad del cerebro en los ventrículos y de ahí se forma el líquido y circula por unos caminos especiales por todo el cerebro, por la convegida del cerebro, por la médula espinal, el canal raquido y se absorbe en una gran vena que tenemos todos aquí arriba. ¿Y cuando uno hace la punción, la hace en qué parte de la... En lumbar, atrás en la espalda, en la región lumbar. ¿En la espalda por aquí? No, abajo. Un día no hay duda para no lo mencionar. En la región lumbar, acá abajo. Y ahí uno detecta si está inflamado o no. No. Usted hace una punción lumbar ahí y lo que hacemos en el centro es primero mide la presión y segundo le saca suficiente líquido para bajar la presión a cero. Con la punción lumbar usted hace lo que hace la válvula por un ratico. Baja la presión del cerebro y ve si el paciente se mejora y eso es lo que hacemos en la clínica de hidrocefalia cuando hospitalizamos los pacientes 24 horas para estudiarlos. Ya tenemos una forma de estudiarlos. Bueno, ¿y esto le pasa a qué personas? Inicialmente la descripción del doctor Salomón Joaquín mostró personas inclusive jóvenes que tenían la hidrocefalia con presión normal, pero en general la epidemiología en el mundial muestra que son personas casi siempre mayores de 60 años los que más sufren esta hidrocefalia con presión normal. Y pasa entonces que muchas veces las personas creen, ah no, es que es mi abuelito que ya le entró la vejez y está caminando así, estaba hablando como wow, y resulta que cuando uno aprende a encontrar los síntomas puede detectarlo y puede regresar a esa persona del olvido, como dice el doctor Raquin, porque estas personas que le diagnostican con un Alzheimer, que ya no tiene cura, es diferente a estos pacientes que se rescatan, gente que hemos recibido de todo tipo de pacientes, pacientes que no caminaban, que estaban en sillas de ruedas, que estaban acostados, que ya eran personas aisladas y que vuelven otra vez a recobrar a su vida. Entiendo entonces que esto está, no voy a decir directamente relacionado, pero si tiene una asociación con la vejez, le pasa más a las personas, a los adultos mayores que a los jóvenes, pero ¿cuáles son las razones? ¿O hay algunas condiciones de vida de las personas que terminen en estas personas desarrollando la hidrocefalia con presión normal, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, o cuando practicaron deporte como el boxeo, o situaciones de estrés, no lo sé. Hemos visto que se ve más impacientes que han tomado licor, no todos, tampoco el que usted tome un trago se va a volver, tiene que tener hidrocefalia, pero lo hemos visto en las personas que han tomado licor, en las hipertensos y en los diabéticos. Si nos ponemos a mirar eso, generalmente son pacientes que han tenido alguna de esas patologías. Y es como hace una eclosión a los 60, 70 años. Parece que las venas del cerebro se van endureciendo y eso hace y causa la hidrocefalia con presión normal. ¿Y entre hombres y mujeres hay alguna diferencia? En realidad no. No, realmente. Pues no sé Juan Fernando que opina, pero no. No, vemos que estadísticamente en las revisiones que hemos hecho son muy similares hombres y mujeres. ¿Cómo se diagnostica? Más allá de lo que dijo, por ejemplo, yo estoy en mi casa, ve a mi papá o a mi mamá que están experimentando ese caminar lento, que no pueden levantar los pies casi, que les cuesta mucho girar, incontinencia oblidaria y de cierto modo algún tipo de demencia. ¿Cómo sé yo? Esto tengo que ir a consultar al médico. Mira, lo más importante es la marcha. Si usted ve un familiar caminando con la marcha magnética, eso es casi patognomónico de esa enfermedad. Consulte. Pero usted consulta, va al médico o al neurocirojano o al neurólogo o incluso un médico general y se da cuenta que tiene esa clínica, usted le manda a hacer un estudio para ver cómo está el tamaño de los ventrículos. Entonces le hacen una escanografía y después una resonancia magnética y nos damos cuenta que los ventrículos están grandes. Si usted tiene ventrículos grandes con esa clínica... Cuando dice con esa clínica, ¿la clínica es el estudio? La clínica del paciente es los síntomas del paciente, con esos síntomas. Lo que hace la clínica de nosotros es que hemos desarrollado con la guía del doctor Fernando Baquín unos protocolos que permiten que estos pacientes sean bien diagnosticados. Entonces cuando llegan con el alto índice de sospecha, tenemos un protocolo del cual nos ingresamos por la mañana un día. Ya hemos visto que cumplen los criterios. Entramos por la mañana, se le hace un examen por neuropsicología para mirar cómo está su estado mental. Se le hace un examen por fisiatría, a ver cómo está toda la parte de su marcha y eso. Y se filma unas pruebas específicas y se cronometran para ver cuánto se demora caminando 10 metros, cuánto se demora caminando otros metros y dando la vuelta y volviendo a sentarse. Se filma y se cronometra. Luego los llevamos a su habitación y hacemos una punción lumbar en unas condiciones que son las que nosotros encontramos en el doctor Salomón Jaquín y luego el doctor Fernando, que es a una posición acostado. Sacamos el líquido hasta que llegue la presión a cero, que es la clave. Pero la presión es un examen, no es un tratamiento o un examen. No, es un examen que nos permite determinar si va a ser o no va a ser el paciente tiene o no tiene la hidrocefalia. Es una prueba diagnóstica. Exacto. Es una prueba diagnóstica para ver si a ese paciente sí lo vamos a poder seguir ayudando. ¿Qué es seguir ayudándole? Probablemente ponerle la válvula. Es calidad de vida. Pero no le vamos a poner una válvula a un paciente que creemos que tiene hidrocefalia a ver si le funciona. No, para eso se hace la clínica de hidrocefalia y la punción. Y es interesante porque hay pacientes que pueden tener dos enfermedades. Usted puede tener un Alzheimer o una hidrocefalia que se le acaba un Alzheimer. Puede tener las dos enfermedades. Con la clínica de hidrocefalia, la valoración por neuropsicología, ya nos damos cuenta qué tanto de la demencia es hidrocefalia con presión normal y qué tanto es un Alzheimer, por ejemplo. Y eso se habla con la familia, se le dice, mire, tiene las dos. Le vamos a poner la válvula si ustedes están de acuerdo. Va a mejorar la parte de la hidrocefalia. El Alzheimer va a seguir adelante y se va a seguir deteriorando. Pero le vamos a mejorar la calidad de vida unos meses, unos años, antes de que el Alzheimer siga avanzando. ¿Hay forma de detectar a tiempo que una persona puede llegar a desarrollar hidrocefalia con presión normal? Yo pienso que la observación, sobre todo si uno conoce, que generalmente empiezan con la marcha. Si uno ve a un familiar que empieza a caminar con ese patrón de marcha, yo a veces lo asimilo con la gente que le gusta la franquicia de Star Wars. Si se acuerdan del robot de C-3PO que camina así, esa es la marcha, así es la marcha. El robot, el dorado es. Así, esa es la marcha y ese giro es el primer índice de sospecha que uno tiene. Y ya con eso, si consulta el sitio adecuado, lo pueden remitir con nosotros o con alguien que sepa el tema para ayudarle cada vez más temprano estamos encontrando pacientes. Porque el voz a voz se van contando y le van diciendo, ay, mire, tal cosa, esto puede ser. Y nos han llegado pacientes que ya no están deteriorados y es un reto diagnóstico para nosotros porque están en etapas más tempranas. Cuando ya están muy avanzados, pues es más fácil, digamos, diagnosticarlos. Sí, si el paciente no está a una edad, en una etapa avanzada de la enfermedad, ¿se puede detectar así tenga un mínimo, mínimo síntoma? Claro. Siempre empieza con trastornos en la marcha. No quiere decir que todos los pacientes tienen las tres síntomas cuando arrancan. Incontinencia, esfera mental alterada y alteración en la marcha. No, empiezan con trastornos en la marcha. Si ya tienen trastornos en la marcha y se empiezan como a no darse cuenta que se orinan o no alcanzan a llegar al baño, pues es el momento de tratarlo. Sabemos que se va a seguir deteriorando. Eso no se deteriora de un día para otro, se demora. Pero ese es el momento de tratarlo para mejorar la calidad de vida al paciente y a su familiar. ¿Cuándo es irreversible? Es decir, el familiar de uno o uno tiene todos estos síntomas y piensa, no, eso ya es producto de la vejez. ¿Cuándo ya no hay cura para ese paciente? Yo creo que es un paciente que se le haya diagnosticado que no se ha curado. De hecho, hemos tenido casos muy severos, pero hay casos documentados fílmicamente por el doctor Salomón Jaquín, de una persona que estaba totalmente en cama, que no se movía, que podrían decir, ya no hay nada que hacer. Y después del tratamiento, el paciente caminando nuevamente es algo realmente que impacta. Porque primero con la punción lumbar, uno repite al otro día todas las pruebas y se da cuenta cómo mejora. Luego se manda a la casa y la familia en esos ocho días lo filma y se da cuenta cómo va mejorando. Pero cuando ya se le coloca en definitiva una válvula, el cambio de los pacientes es alarmante. Entonces, yo pienso que no hay que pensar que ya no hay nada que hacer. Siempre hay esperanza y hay que buscar la ayuda en el momento en que uno se da cuenta que esto puede ser lo que está pasando. Sí, si usted ve un paciente que tiene la clínica, tengo los videos de cuando se describe la enfermedad. Había unos pacientes con sonda nasogástrica, no hablaban una palabra muy mal. Se operar, se diagnostica y se trataban, y luego usted lo está caminando normal. El problema es de demorarse mucho en tratar un paciente. No es que la hidrocefalia con presión normal lo está deteriorando, sino que los años pasan. Y va a ser un paciente que si tiene 80 años y usted se demora 5, pues ya tiene 85 o 90. Eso deteriora a cualquier ser humano teniendo una hidrocefalia. Por eso uno debe, doctor, gozarse la vida antes de que las cosas vayan pasando. Y entonces eso le pasa al paciente. Si usted no lo trata ahora, pues más adelante va a ser más difícil y más difícil recuperarlo porque ya es un señor mayor. ¿A estos pacientes el único tratamiento es operación o existen pastillas o existen otro tipo de...? No, la idea, con esto sabemos que no está funcionando la absorción del líquido que se está quedando atrapado ahí. La única forma es derivándolo, o sea, es sacando ese líquido del cerebro y llevándolo a otra cavidad del cuerpo que lo pueda absorber. Entonces, ¿cuál es la cavidad que nosotros lo llevamos? Lo llevamos acá por el cuello, nos metemos a la yugular y lo dejamos en la entrada del corazón, en la aurícula, que como el líquido de sofralor aquí es un filtrado de la sangre, pues simplemente vuelve a circular. Y eso permite que nosotros con la presión, que ya sabemos que el paciente se mejora, se la colocamos en la válvula y el paciente va, cada vez que da esa presión, va sacando el líquido. Y lo vamos ajustando poco a poco para evitar complicaciones. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde queda la válvula en el interior del cuerpo y qué función cumple? La válvula se hace en un orificio de trepanación o aquí o aquí atrás, dependiendo si el paciente es calvo o no, para que no se note la válvula. Se hace en un orificio de trepanación, el catéter entra donde está la hidrocefalia, que son los ventrículos cerebrales, y queda aquí debajo del cuero cabelludo y aquí posicionamos nosotros la yugularia interna y queda en el corazón. Es un procedimiento que en personas que tienen experiencia es un procedimiento, digamos, pues sencillo. No existe cirugía chiquita, pero es sencillo. Pero no es poner la válvula, es saber manejar y conocer qué es la hidrocefalia con presión normal para poder manejar la válvula. Es una válvula que se puede programar, subir, bajar presiones. Es decir, de acuerdo a lo que usted va teniendo con el paciente y la evolución del paciente y tamaño de los ventrículos, ahí es donde está la pericia del neurocirujano cuando subir, bajar la presión para evitar complicaciones. Pero, por ejemplo, esa punción del cerebro uno no toca... No, uno entra por sitios, hay sitios silentes del cerebro. Hay sitios donde yo puedo, digamos, pasar a través de la corteza cerebral, donde no hay nada importante en el cerebro. Es difícil pensarlo, pero sí, hay sitios donde usted, como un neurocirujano sabe, y eso está establecido hace mucho tiempo, por donde usted puede entrar y llegar al ventrículo sin hacer ningún daño. Entonces, ya sabemos que si lo hago hacer por aquí, tenemos los parámetros, todos los neurocirujanos lo saben, por el doba frontal, todos los neurocirujanos lo saben y no pasa nada. ¿Y la ciencia cómo llegó a eso? ¿Cómo se le iba a saber que ahí no afectaba nada? ¿Eso fue prueba y error? Dentro de la ciencia hubo muchas cirugías que se hicieron durante mucho tiempo, que fueron descubriendo poco a poco que había sitios que no se dañaban, pero algunos fueron, digamos que, con errores. Yo creo que mucho de lo que, por ejemplo, los accidentes, una persona con una herida por arma de fuego, una bala en la cabeza, y resulta que le entró por la región frontal y para él está perfecto, no le pasó nada, entonces se sirven de estas zonas como, y seguramente habrán hecho experimentos, y es que hubo tantas personas que les ha pasado tanto, y la capacidad de observación de la gente y darse cuenta que por ahí no pasaba nada, y luego ya vienen los anatomistas que empiezan a darse cuenta que es donde queda la zona motora, el cerebro, uno sabe ya perfectamente dónde quedan las partes importantes del cerebro. Por ejemplo, con el cáncer, cuando uno está tratando el cáncer y supuestamente el cáncer fue derrotado, uno siempre vive con esa pequeña paranoia de que el cáncer pueda volver. En el caso de la hidrocefalia de compresión normal, ¿cómo se hace ese monitoreo? ¿Una persona que ya se le metió la válvula, que ya tiene una vida normal, recuperó la vida normal, ¿puede volver a recaer? A ver, ahí hay varias cosas. Lo primero es que dentro del grupo no solo somos los neurocirujanos. Esta clínica de excelencia es un grupo grande. Hay neurocirujanos, neurólogos, fisiatras, terapeutas físicos, neuropsicólogos. Eso es lo que constituye lo que se llama el centro clínico. Ese centro clínico. Entonces, armamos un engranaje de tal manera que cuando se arranca el protocolo con una persona, arranca a funcionar todo el engranaje para que el paciente tenga una adecuada terapia física posterior, una adecuada rehabilitación mental. Los controles están hechos al primero, al tercer, al sexto, al doce o al mes para que nosotros vayamos cuadrando. Nosotros vamos mirando si la presión de la válvula que le dejamos inicialmente es la adecuada. O sea, la tenemos que ir bajando. ¿Hasta dónde se la bajamos? Todo eso hace parte de la experticia que ha ganado el grupo, ¿sí? Pero somos un grupo, como decía el doctor Raquín, no somos uno solo. Esto es un engranaje muy importante y eso es lo que hace la importancia de esta clínica de excelencia, que es un grupo de personas expertas en esta enfermedad y que luchan no por operar un paciente, sino por rescatarlo y volverlo a la vida que implica todo ese camino de todas las personas que trabajan por este ser humano. En cada una de esas consultas nosotros hacemos varias cosas, los exámenes médicos, los de fisiatría. Ya sabíamos cuáles eran los exámenes iniciales prequirúricos y vamos viendo si el paciente está bien, no hay nada que hacer. Si el paciente se deteriora, hacemos un tag de control para mirar si es un hematoma, si hay que... ¿Pero cada cuánto, por ejemplo, ustedes le dicen al paciente que tiene que regresar a la clínica? Entonces tenemos al primer mes, a la semana de cirugía, al primer mes, al tercer mes, a los seis meses y al año. ¿Y después cada año o ya cuando el paciente decida cada cuánto quiere venir? Depende como si viene usualmente al año ya el paciente está ya bien. Cuando esta enfermedad le pasa a una persona joven es mucho más delicado que cuando le pasa a un adulto mayor, a un hombre de 35 años, por ejemplo. Es raro que pase a esa edad, es curioso, es raro, es más de personas mayores, por eso se confunde con las demencias tipo Alzheimer. Porque a una persona de 30 años, 40 años, pues no le da Alzheimer. Pero una persona mayor dice, ah, no, usted lo que tiene es Alzheimer y ¿qué es lo grave con eso? Si a usted le dicen que su papá tiene Alzheimer, se dice, oh, porque no hay mucho por hacer. Ya están saliendo drogas, sí, pero no hay mucho por hacer. Y si a esa persona que tiene en realidad, le dicen Alzheimer y en realidad tiene hidrocefalia con presión normal y lo podemos ayudar, imagínese. Nosotros en la clínica, en la estadística nuestra, eso no está publicado, pero más del 30 y pico por ciento de las personas que nos han llegado a nosotros han llegado con diagnóstico de Alzheimer. Y los pudimos ayudar. Eso es gravísimo. Es gravísimo y eso sí en el mundo entero, en el mundo entero. Y lo triste es que los médicos a veces, me da pena decirlo, no conocen la enfermedad, no diagnostican la enfermedad. Pero entonces digamos, digamos que a mi papá le diagnosticaron Alzheimer. ¿Siempre es bueno tener una segunda opinión o es? Pues con lo que ustedes me están diciendo, si yo tengo a alguien del círculo cercano que lo diga en la salud, yo voy a decir, oiga, pilas que puede ser. Pero ahí son los síntomas, entonces si tiene la marcha. No, pero mire, el problema es que llegan a veces tan avanzada la enfermedad y usted le pregunta, ¿cómo empezó el problema? Se les ha hasta olvidado a la familia si empezó caminando mal o no, cinco años atrás no sabe. Yo le aconsejo que vayan, uno se da cuenta inmediatamente si el paciente tiene Alzheimer o no. Usted ve una resonancia magnética con la experiencia de uno, uno viéndola y la clínica, que es lo más importante. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo empezó? Y usted se da cuenta que tiene Alzheimer o no, o tiene hidrocefalia de compresión normal. Uno tiene ya ese conocimiento para darlo. Claro, si usted, por eso tenemos las vallas. No sé en estos cuantos, porque se me está diciendo que el 30 y pico por ciento llega a 8%. No todos saben leer muy bien. Los leen a veces en unas partes y dicen que el paciente tiene atrofia. Y si usted no sabe y ve que es atrofia, la atrofia es irreversible, no hay nada que hacer. Su papá tiene un Alzheimer y no hay nada que hacer. Y viene y se da uno cuenta que en realidad no tiene ni atrofia y que en realidad la clínica es de hidrocefalia. Vamos a tratar de ayudarlo y lo podemos ayudar y lo ayudamos. Hemos tenido pacientes del llamado primer mundo donde no lo han diagnosticado adecuadamente. Y recuerdo uno de nuestros primeros pacientes cuando yo era todavía residente y un paciente muy famoso de Alemania, director, era el director anteriormente de la Sociedad de Patología Alemana y allá le dieron que era un Alzheimer. La esposa insistente se fue para Estados Unidos y alguien le dijo allá, ¿no? Eso podría ser tal cosa, mira que en Colombia es donde estaban de eso. Y se lo trajo acá y se le diagnosticó, lo operamos y el señor se fue a Alemania. Me mandaba cartas montando bicicleta a 120 kilómetros a los 85 años. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona con hidrocefalia con presión normal? ¿O cuáles pueden ser las posibles limitaciones que va a tener después de operado? ¿Por tener la válvula? Sí, pues no puede tener la válvula sino por haber padecido hidrocefalia y por tener una operación. No, las mismas que una persona que tenga 85 años porque usted le puso una válvula ya a los 15 días, al mes ya como si no tuviera nada, ya cerraron las heridas y el paciente va a estar mucho mejor. Tiene que cuidarse igual que una persona de la misma edad, 85 años. Por el hecho de tener la válvula, el hecho de tener una válvula, digamos que hay que tener cuidado si tiene un absceso en un diente que se vaya a colonizar la válvula, pero eso es exótico. Pues no es exótico, pero no es tan común. Explíquemelo de la absceso en el diente, ¿qué tiene que ver con…? Porque el absceso en el diente tiene una bacteria que sale del diente, Ah, ok. Salas vueltas por el cuerpo y se le pega en el aparático que usted tiene, lo mismo con una válvula del corazón. Hoy en día para ponerle a usted una prótesis cardíaca, lo primero que hacen es mirar que no tenga caries, por ejemplo. ¿No se puede morir por una caries? Pues se puede morir, sí, porque si usted está inmuno suprimido y se le pega en la válvula del corazón, no se le pega, claro. Si usted está inmuno suprimido, aquí no existiría el mundo. Todos estaríamos muertos. Afortunadamente tenemos soldaditos, ese es el sistema inmune. Pero nosotros somos los lóbulos blancos. Sí, señor. Exactamente esa defensa. Y los periodistas no somos tan brutos, no, 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 no. Nos acordamos de ciertas cosas del colegio. Sí, sí, sí. Algunos. Sí. Sí. Un paciente se puede tomar una copa de vino sin ningún problema. Claro. No es recomendable abusar, pero sí puede retomar la vida que tenía antes de... Le contesto con lo que le dije ahorita. Lo mismo que era pasar a 5 años sin válvula. Se puede tomar lo que quiera, hacer lo que quiera, pues con prudencia. Entonces, doctores, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos acaban de brindar. A todos ustedes, también gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Y pues nos vemos la próxima semana. Sígándonos en nuestras redes sociales. Cuida tu salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hasta el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.